¿Qué es la sentencia capital? La prioridad es salvar la vida de Rosalía y en ese sentido lo que se está planteando, se ha planteado oficialmente ya, es la conmutación de la pena, la pena de muerte. Ella tiene una sentencia en suspensión por dos años, entonces con el cumplimiento de dos condiciones básicamente que son el arrepentimiento sincero y la realización de trabajo comunitario que ella está haciendo en este momento, hay posibilidades de que eso pueda concretarse. El gobierno no solo contactó con países del Mercosur, sino también con particulares que mantienen principalmente relaciones comerciales con referentes chinos, en procura de conseguir el perdón para Rosalía Amarilla e incluso intentar que su condena la cumpla aquí en Paraguay. Se están haciendo gestiones en todos los ámbitos políticos, diplomáticos, judiciales para poder alcanzar este objetivo que reitero que es conmutar la pena y posteriormente de ser posible trasladarla a nuestro país para que pueda cumplir esa condena acá en el Paraguay. ¿Eso también se solicitó? Se ha solicitado, así es. ¿Pero es factible? Reitero, la prioridad es salvar la vida de nuestra compatriota. Todo lo que venga después ya va a ser diferente. El gobierno paraguayo prepara el viaje de su familia al país asiático. Mientras tanto, Rosalía Amarilla podrá comunicarse una vez por mes a Paraguay y mantener dos reuniones mensuales con los argentinos que la asisten actualmente en China. Gracias por ver el video.